Bueno, y llegó lo que esperaba todo el mundo Salsa con la Italia en Jazz A gozar Salsa, oye mi salsa, brinca para gozar Belén, Belén, la rumba buena, Belén, Belén, para gozar con salsa Salsa, oye mi salsa, brinca para gozar Salsa, 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 salsa ¡Uy! Un platillo de salsa, ahí es que va, toma Salsa, oye mi salsa, brinca para gozar Para bailar, para gozar, brinca salsa, para gozar con salsa Salsa, oye mi salsa, brinca para gozar Salsa, 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 salsa ¡Uy! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Salsa, caballero!